Hola, seguidores de Zona aquí Perú, soy Nioka Hoshi, bienvenidos a un nuevo programa Ya pasó el hype, ya el día de ayer fue lanzado el primer trailer oficial de Avengers Infinity Wars Pues bueno, ya estamos más calmados, así que vamos a poder hablar respecto a qué cosas hemos visto en este trailer Vamos a ver algunas escenas, algunas imágenes que nos dicen más o menos de qué va a tratar la película Bueno, empecemos A ver, ¿qué es lo que vimos en este trailer? Vamos a hablar de momentos, escenas cortas que nos ha dejado este trailer Y que son importantes, bueno, primero que nada, el trailer, el trailer, digo, el traje de Spider-Man El traje especial que le mostró Tony Stark al finalizar de Homecoming Ese traje ya lo está utilizando, se ve bien paja esa parte en serio, estuvo bien bacán en el trailer La gente obviamente se ha emocionado, varias personas han capturado el momento de esta imagen Como la que estoy poniendo ahorita en pantalla, se emocionó y le ha gustado, el traje ha quedado muy brutal Yo preferiría que fuera el traje original, pues no, el que utiliza Spider-Man en Civil War El traje rojo con dorado Pero bueno, pues acá han hecho una variación Pero igual, se ve bastante paja ese traje Ok, vemos también que va a haber una batalla masiva en Wakanda Vemos que el ejército de Chala va a estar apoyado por los Vengadores Va a estar ahí mechándose con los invasores Con la amenaza alienígena Va a ser una batalla épica, tipo el Señor de los Anillos Con un montón de ejércitos enfrentándose También hemos visto que va a haber un ataque en Nueva York Va a haber ataques en otras partes de la Tierra Pero la batalla principal, al menos a mi parecer, va a ser en Wakanda Y va a ser un mechón Ya queda con esas imágenes, queda clarísimo que va a ser una mechaza Pasando a la parte ya romántica de esta película Vemos que Wanda y Vision van a llevar su relación al siguiente gemela Al menos es lo que parece Pues lo vemos ahí en unas miraditas y toda la cosa En el trailer donde Vision incluso ya está con una apariencia humana También ya está surgiendo el rumor O ya se ha confirmado que Han contratado a dos gemelos Para que actúen en las últimas escenas de esta película Así que a lo mejor es el nacimiento de sus dos hijos Es lo que se está diciendo en las redes Vemos también a Loki Con el Tershalag en la mano Lo cual, bueno, ya quedó clarísimo Que en Thor Ragnarok Bueno, esto ya creo que ya no es necesario decir que se spoil Porque ya pasaron regular tiempo desde que se estén en esta película Loki, cuando va a la bóveda de Asgard Encuentra el Tershalag Y era evidente que se lo iba a llevar Así que ya quedó claro de que se lo llevó Y pues yo digo Que el ataque que realiza Thanos a la nave de Thor Bueno, la última escena de Thor Ragnarok Donde se ve que la nave de Thor se encuentra Con la nave gigantesca de Thanos Pues es porque está buscando el Tershalag Está buscando esa gema Así que lo más probable es que Los amigos de Thor Así los voy a llamar Ya, el Team Thor Se va a enfrentar a Thanos Y van a perder brutalmente Y pues bueno, Loki no le va a quedar otra Que entregarle el Tershalag A Thanos Ok, acá también tenemos que ver otra cosa Hablando de Thanos Hay una escena donde Thanos Muestra que está poniendo La gema de Loki La del Tershalag Le está poniendo La del espacio, si no me equivoco Le está poniendo En el guantelete El guante, el infinito Ya nos damos cuenta Ya nos damos cuenta que Tiene la gema también Que tenía la nueva Corvo Así que Ya Thanos tiene dos de las gemas Y después vemos otra escena Donde le están arrancando ¿Cómo se llama este personaje? El Curver Clay Le está quitando la gema De la mente De la mente A Visión Así que ya va a tener Tres gemas del infinito En esta película Vamos a ver que puede pasar Porque se ve que está Queriendo arrancar de la frente Al pobre Visión Esa gema Y pues bueno Esa escena también Se quedó bastante bacán Esta escena Que es la que En verdad Me encanta esa escena Aunque yo hubiera preferido Sinceramente Que la mostraran Como última escena Pos créditos de Thor Ragnar Es el encuentro Entre Thor Y los guardianes de la galaxia Me pareció genial Yo insisto Esa escena debió haber estado En la película de Thor No debió haber estado En la escena del trailer Pero bueno Igual Me pareció muy 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 genial De verdad Ahí todo Y nos sentó ¿Cómo es el encuentro? No sé qué va a pasar O sea Bueno Sí sé qué va a pasar Lo van a destrozar La nave a Thor Y va a salir despedido Rumbo a un lugar desconocido Y bueno Se va a tapar con los guardianes Que si es que Unimos cabos Ya la gema Que los tenían los Nova Corps Ha sido robada Así que los guardianes Van a tener que ir a recuperarla Y se van a tener que cruzar con Thanos Que está yendo a la tierra A buscar las demás gemas Así que ya con eso Como que Se entiende Porque Thor Se va a lograr encontrar con ellos En su viaje de regreso a la tierra Ahora bien Luego de ver este trailer Nos dejan algunas preguntas en el área ¿Por qué Thanos Ya no usa su armadura de batalla? O es que pesaba mucho Y es que tenía que viajar ligero Para poder agarrar todas las gemas del infinito Digo yo Porque ya han salido varias imágenes Donde se ve a Thanos Todo imponente con su armadura original Pero ahora vemos que está yendo así Más ligero A buscar la gema del infinito Cuando se supone que está yendo ya A enfrentarse a Un ejército Digamos A personajes que han logrado Tener estas gemas O está demasiado sobrado Digo yo Podría ser también Otra pregunta que me viene a la mente ¿Por qué Vio Negra ahora utiliza el cabello de color rubio? ¿Por qué cambió el pelirrojo clásico al rubio? ¿Qué es una táctica para despistar al enemigo? ¿Qué pasó? Me imagino que nos van a contar en la historia O van a salir algún tipo de cómic Que entrelace las películas anteriores Con esta que se viene Que va a estar brutal Aunque tal vez también podría ser Que aparezca en algún momento Ella durante la película de Black Panther Y también nos explique ¿Por qué es que está rubia? Ya hay una escena Que lo voy a comentar En la que aparece Steve Rogers Ya sabíamos todos Que iba a estar con barba Ya Capitán América con barba Se le vea más viejo Y le dice Denle a este hombre Tachala dice Tachala disculpe Le dice Denle a este hombre un escudo La pregunta es ¿Al final el Capitán América Tenderá un nuevo escudo? ¿O Tony al final le regresará El escudo que él tenía originalmente Y que se quedó después de Civil War? No lo sé Yo espero que sinceramente Que le entreguen el escudo original Para que pueda me echar con ese Aunque en todo el trailer No se ve que haya tenido el escudo Ha estado peleando a puño limpio Así que vamos a esperar Vamos a ver Qué cosa más nos puede traer El siguiente trailer Algo importante también Que he notado es Salió un Como ya vimos publicado En Zona Giga Había aparecido Unas portadas especiales De Vanity Fair Donde salen los personajes De Avengers De Infinity War Pero aparece Pepper Potts Y en el trailer Ni siquiera aparece ¿Por qué aparece Pepper Potts En este O sea Es un personaje tan importante Para poder ser en la portada Bueno Un epatro Entiendo Pero No sé Creo que ella No hubiera aparecido En la portada Salvo que Me digan que ella va a tener Una participación importante Digamos que utilice ya La armadura de rescate Y que ella sea parte Del ejército Que defiende la tierra De parte de los vengadores Para detener la amenaza De Thanos Sería bacán Me gustaría ver Ver a Pepper Potts Apoyando a los vengadores En este Mega evento Que se viene Y por último No podemos cerrar Estos comentarios Felicitando A Rick Harrison De El precio De la historia Que ahora Ha dado su cara Para que pueda Thanos Ser interpretado en televisión Es igualito Han salido más memes En serio Este igualito Lo han calcado prácticamente De Rick Harris Un mate de Rick En serio Los memes que han salido Ahí estoy poniendo algunos Es igual Que hacemos Que hacemos Te doy 5 Te doy 5 dólares Por esta gemera infinito Y eso que me estoy arriesgando Muy bien Muy bien Bueno Esos son los comentarios Que tengo con respecto A este trailer Me ha gustado Me ha gustado Pero no sé Aún hay que esperar Un poquito más A ver que otros datos Nos sueltan A lo largo de los meses Porque se estrenen en mayo Así que ya estamos Prácticamente a la vuelta de la esquina También Falta la película De Black Panther Que se estrena Si mal no me equivoco En febrero Tenemos que solo Esperar un poco más Para saber Cómo es que va a enlazar Todo esto Dejen sus comentarios En la caja De comentarios Y comenten Qué les ha parecido Están emocionados Igual que yo Vamos comenten Y debatamos un poquito Con respecto a eso No se olviden De buscarnos En nuestras redes sociales Búscanos como Sonageek Perú Yo soy Niwaka Hoshi Y este ha sido Un programa más De Sonageek Perú De Sonageek Perú De Sonageek Perú